Dime qué es lo que pasa Baby, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Dime qué es lo que pasa, yo quiero que te deshacerme contigo papi Pérdeme el control contigo papi, dime, dime qué te digo papi Dime qué es lo que pasa, yo quiero que te deshacerme contigo papi Pérdeme el control contigo papi, dime, dime yo te digo papi Dime qué es lo que pasa, yo quiero que te deshacerme contigo papi Pérdeme el control contigo papi, dime, dime yo te digo papi Dime qué es lo que pasa, yo quiero que te deshacerme contigo papi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!